Mateo 24 15 dice así su palabra de la manera siguiente por tanto cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel el que lea entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes y los que estén en la azotea no descienda para tomar algo de su casa y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Más hay de las que estén embarazadas y de las que críen en aquellos días orad pues para que vuestra huida no sea en invierno ni en un día de reposo porque habrá entonces todos el 21 porque habrá entonces gran tribulación cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Tome su lugar. Siempre ha habido en la historia del mundo un gran interés por saber o por querer llegar a saber de los acontecimientos de los últimos tiempos. En todo ser humano hay esa inquietud que nos depara el mañana, que nos depara el futuro. Esta inquietud estuvo en los discípulos en los primeros versículos del capítulo 24 ahí vemos que los discípulos cuando estaban sentados en el monte los olivos con Jesús le hicieron esta pregunta cuáles serán las señales de los últimos tiempos. Cuáles serán las señales del fin de este mundo hasta en ellos estaba esa inquietud como en cada ser humano. Excepto el ser humano verdad que está enfrascado en su presente está enfrascado en su Facebook y piensa que la vida va a seguir normal como siempre ha estado déjeme decirle que no va a ser así. Grábeselo esto. Si su vida está enfrascada en Facebook déjeme decirle que vienen días que usted no va a querer saber nada de Facebook. ¿Me está escuchando? Porque los tiempos no van a ser iguales de acuerdo a la palabra de Jesús los tiempos finales no van a ser iguales como los tiempos que tenemos ahora en el presente. Los tiempos finales no van a ser los mejores para este mundo los tiempos finales van a ser los peores para este mundo. Dice habrá tribulación la cual nunca ha habido que jamás en la historia de esta tierra han habido diversas tribulaciones para el ser humano. Una de ellas. En el tiempo de. Eliseo. Vino una gran hambruna en Samaria. De tal manera que la gente no podía comprar ni vender. No había transacciones monetarias porque los israelitas no podían salir a hacer negocio o recibir. Importaciones. Si me explico. Ni ellos podían exportar nada. O sea que todo lo que Israel tenía adentro se lo comieron. Y no había nada más para importar porque los enemigos. Los asirios los tenían rodeados. De tal manera que la calamidad los abrazó prontamente. El hambre. No digamos mi amado hermano la desesperación. De tal manera que dice que la gente empezó a comerse el uno al otro. Los padres empezaron a comer a sus propios hijos. Dígame si esto no es tribulación. De tal manera que llegaron dos. Señoras. Con el rey pidiendo misericordia. Pidiendo justicia. Mira. Tenían dos hijos. Uno. Un hijo de ella y otro mío. Y quedamos de acuerdo con esta mujer que. Hoy íbamos a comer nuestro hijo. Y mañana el de ella. Y ya estamos en este día. Y ahora ella no quiere dar su hijo para comerlo. Dígame si esto no es tribulación. Y ese era el pleito de ellas dos. Porque ahora aquella mujer no quería dar su hijo para comerlo. Pero Jesús dice aquí. Que la tribulación que viene para este mundo. Va a ser dice. Una tribulación la cual ni antes. Ni después ha habido en la faz de la tierra. No importa cuántos cantos se canten hoy en día. De profecía que dían vendrán tiempos mejores. Déjeme decirle la Biblia dice. No vendrán tiempos mejores. Y yo prefiero obedecer a la Biblia. No un canto. Yo prefiero hacer caso a lo que Dios dice. Y no a lo que alguien en esta tierra dice. El mundo hoy escucha a los políticos. Si ustedes me eligen a mí. Esta nación tendrá prosperidad. ¿Está teniendo prosperidad? La única autoridad. La tiene Dios. Lo que sucede en el mundo. Es permitido o no es permitido por Dios. ¿Está escuchando? Usted y yo podemos decir. Este año que viene. Voy a tal vez. Voy a ir a. Voy a ahorrar. Y voy a comprar mi ranchito. Eso es lo que tú y yo podemos decidir. Pero tú no tienes garantía. De que eso va a suceder. Porque puede ser que a los seis meses. Te caiga una enfermedad. Y no trabajes por seis meses. Vas a ahorrar. Todo va a ir a parar al hospital. Pero mire la diferencia de Dios. Si él abre la boca para decir algo. Esto va a pasar. Más vale que escuches. Dios usó a Jeremías. Para profetizar. La tribulación que le vendría a Israel. En los tiempos de Jeremías. Jeremías les profetizó. A Israel le dijo. Viene. Nauconosor. Vienen. Y nos van a atacar. Y todo Israel. Será quemada con fuego. Y nadie. Quiso. Escuchar. Prefirió Israel. Escuchar a los falsos profetas. Que empezaron a profetizar. En el tiempo de Jeremías. No hagan caso a Jeremías. Porque así dice el Señor. Vienen tiempos mejores. Y cuando menos sintieron. Las caballerías. Los cientos de miles de soldados. Entraron a Israel. Y conquistaron Israel. Quemaron su nación. Y de los sobrevivientes. Nauconosor agarró a los mejorcitos. A los más jovencitos. Y se los llevó para Babilonia. Y ahí empieza la gran historia. De uno de ellos. Llamado Daniel. Gloria a Dios por esos jóvenes. Que tienen la palabra de Dios en su vida. Que no importa en qué nación vivan. Ahí van a ser bendecidos por Dios. Ahí van a ser cuidados por Dios. Pero la realidad es. Y el mundo tiene que saber. Los tiempos que vienen a este mundo. No importa que diga tu partido. Político. No importa que te hayan dicho. Mira nada de eso va a suceder. Lo que va a suceder. Es lo que dice la palabra del Señor. Si la palabra de Dios dice. Que los tiempos finales serán peores. Como nunca usted ha escuchado. Déjeme decirle. Que ya estamos viendo la víspera de esto. ¿Cierto o no? Ya estamos viendo la anticipación. Ya estamos viendo el preview. De todo lo que Jesús está diciendo. Entonces. Grávese esto. Si usted tiene. Esa inteligencia. Que Dios le ha dado. Por lo menos. Preste atención el día de hoy. Porque lo que dijo el tatarabuelo. Algunas cosas fueron ciertas. Algo otras no. Pero lo que dice Dios. Todo es cierto. Es la verdad. Entonces. Yo prefiero escuchar. A lo que la palabra de Dios. Dice. ¿Me está escuchando? Vamos al versículo 15. Por favor. 24.15. Por tanto. Dice. Bueno. Déjenme. Leerlo nada más. Los primeros versículos. Que ya estudiamos. Solo para que. Los que están por primera vez. Sepan. De lo que estamos diciendo. Cuando los discípulos. Le preguntaron al Señor. ¿Verdad? ¿Cuál será la señal? Verso 6. Le dice Jesús. Oiréis de guerras. Y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis. Porque es necesario. Que todo esto. ¿Qué? Acontezca. Jesús está diciendo. Va a pasar. Y nadie lo va a impedir. Van a haber. Guerras. Y rumores de. Oiréis de guerras. Y rumores de guerra. Pero todo esto. Tiene que pasar. Verso 7. Aquí viene ya. El cumplimiento. De lo que se oyó. Porque se levantará. Nación contra nación. Y reino contra reino. Que dice. Las guerras. En los últimos tiempos. No va a ser solamente. Determinado país. Contra determinado país. Sino. Determinado grupo. De países. Contra. Determinado grupo. De países. Imagínense. Las masacres. Los millones. De personas. Muriendo. A diario. Y el mundo. Carcajeado. Allá en el pecado. Pensando. Que todo. Va a seguir igual. Que dijo Jesús. El. El hijo. Del hombre. Vendrá. Como en los días. De quien. Como en los días. De quien. Como en los días. De no. Moe. Que dice. Que los seres humanos. Se daban en casamiento. Y en casamiento. Sabe que significa eso. Todo mundo. En su propio rollo. Todo mundo. En su cabeza. En su mundo. En su negocio. Y nadie. Prestando atención. Lo que dijo. El apóstol Pablo. En un abrir. Y un cerrar de ojos. Al tocar. De la trompeta. Los muertos. Que murieron. Fieles a Dios. Resucitarán. De la faz. De la tierra. Y los que están vivos. Sirviendo. Obedeciendo a Dios. También dice. Serán levantados. Para reunirse. Con el Señor. En los aires. Ese es el primer. Acontecimiento. Antes de todos estos. ¿Qué? Acontecimientos finales. Por eso. Que tus acontecimientos. Finales. Yo personalmente. No tengo que preocuparme. Porque no voy a estar presente. En eso. Este mensaje. Es más para el mundo. Que para nosotros. Y si lo estoy dando. Es porque Jesús lo dio. Porque tú tienes hijos. Como yo también. Usted tiene nietos. Como tiene amigos. Tiene vecinos. Compañeros de trabajo. Amén. Que sin momento determinado. No están sirviendo. Al Señor. Es necesario. Que ellos sepan. Todo lo que va a venir. Y todo lo que va a suceder. Porque van a haber personas. Que en esos tiempos finales. Después de que Dios levante. A su iglesia. Van a nacer. Van a crecer. Y a estos. Dios les va a dar una oportunidad. Para que sean salvos. Pero la oportunidad. No va a ser igual. Como ahora. Hoy la gente. Tiene comida. Tiene donde comer. Tiene donde acostarse. Pero esta gente. No va a tener. Ni donde dormir. Ni que comer. Dice que para comer. Van a tener que dejarse. Poner el sello. En la mano. O en la frente. Entonces. Obvio. Van a tener que tomar. Dos opciones. Morir de hambre. Por Cristo. O dejarse poner el sello. Por el pecado. Por la bestia. Por el monstruo ese. Del anticristo. Si se lo dejan poner. Su nombre será quitado. Del libro de la vida. Entonces. Dios va a dar oportunidad. A esa nueva generación. Que va a crecer. En esos tiempos finales. Y también. Aquella generación. Dice la palabra. Que nunca ha escuchado. El evangelio. Y ese evangelio. Lo van a traer. Los dos testigos. Y el último evangelio. Que se va a hacer. Predicado. Que ese si va a alcanzar. A todas las naciones. Y lo que estudiamos. El viernes. La predicación. Del ángel. Que se parará. Con la biblia. En el cielo. Y le predicará. Todo el mundo. Es la última oportunidad. Pero no es para este mundo. Que está vivo ahorita. Si usted no se salva ahora. Menos se va a salvar. En la gran tribulación. Está escuchando. Si con comida. Con vestido. No quiere a Cristo. Como lo va a querer. Cuando no haya comida. Y no haya paz. Y se levantará. Nación contra nación. Y reino. Contra reino. Verso 7. Y habrá. Pestes. Y hambres. Y terremotos. En diferentes. Lugares. Solo en este versículo 7. Dice el libro Apocalipsis. Que morirán. La cuarta parte. De todos los seres. De la tierra. Si para ese tiempo. Habrán 10 billones. De personas. En la tierra. Solamente. En ese versículo 7. Dice Apocalipsis. Que van a morir. Dos mil. Quinientos. Millones. De personas. Vuelvo y repito. Para el que está aquí. Por primera vez. En esta serie. De enseñanza. Por eso le digo. Los que empezaron. Escuchándola. No falta. Ni un servicio. Porque después. Van a andar ahí. Y ahora. ¿Qué? ¿Qué pasó? Contame. Muy difícil. Regresar para atrás. Pero la realidad. Es que estoy tratando. Va a ser un mini resumen. Todo esto. Que estamos estudiando. Del capítulo 24. Es lo que va a suceder. Después de que Jesucristo. Levante a su iglesia. ¿Me está escuchando? Tengo que decirle eso. Para que podamos entender. Todo lo demás. Y no se va a confundir. Todos estos acontecimientos. Van a suceder. Después de que Jesús. Levante a su iglesia. Le voy a poner un ejemplo. 120 años. Predicó Noé. ¿Cierto? Que iba a venir un diluvio. Iba a venir un juicio de Dios. La gente no quiso. ¿Verdad? Antes que viniera el diluvio. ¿Qué hizo Dios? Salvó a Noé. Es lo que va a suceder. Con la iglesia. Antes que venga la gárrafa. De los juicios de Dios. Se derramen las siete copas. Que vamos a estudiar. Más delandito. Las siete copas. De la ira a Dios. Antes que venga todo eso. A destruir al pecador. Como lo aniquiló allá en los tiempos. En la generación de Noé. Dios levanta a su iglesia. Ya no va a levantar un arca. No. Lo va a levantar Dios con su poder. Como levantó a Elías. Y levantó a Noé. A Noé. A Enoch. Perdón. Así Dios levantará a su iglesia. Luego. Vienen todas estas gárrafas de juicios. Vienen todas estas cosas. Que el anticristo va a hacer. Mi amado hermano. Persecución tras persecución. Él va a entrar en el mejor momento. De la historia y la tierra. Cuando estén los países hechos pedazos. En la economía. Y el anticristo va a levantar la economía. Por un tiempo. Para que la gente crea. Que Él es el verdadero Dios. Y la gente dice. Le adorará. Pero después dice. A los tres años y medio. Se levantará. Y a todo aquel. Que sea judío. A todo aquel que sea israelita. Y esto es lo que vamos a entrar. Ya en unos breves minutos. Que esto es lo que Jesús está profetizando. Amén. Que Israel va a ser el. Epicentro. De la mayor persecución. Y esto no quiere decir. Que los centroamericanos. Suramericanos. Se van a salvar en la tribulación. El anticristo. Su gobierno va a ser que. Mundial. Los va a atacar. A todo mundo. Está escuchando. Pero su mayor persecución. Va a ser centrada. ¿A dónde? En Jerusalén. En Israel. Porque todo mundo. Usted sabe. El foco central. Del mundo entero. Está en dónde. En Israel. Ahí va a ser el foco central. Pero eso no quiere decir. Que si usted tiene nietos. Desobedientes y rebeldes. No crea que se van a salvar. Del anticristo. Todos van a ser sometidos. A su gobierno. Todos van a andar. El sello. En su mano. O en su frente. A no ser que. Ellos desean. A Jesucristo. Pero. ¿Quién va a querer. Morirse de hambre? Van a preferir. ¿Qué? Ponerse el sello. Entonces. La verdad es que. Es duro. Para lo que viene. A este mundo. Y a la iglesia de Dios. Mi consejo es. Prepárese. Su corazón. Con el Señor. Como que si ahora. Viene el Señor. Amén. Si tiene algo. Contra alguien. Perdónelo ya. No mañana. Ya. Oye. Porque si hoy. Suena la trompeta. Se queda. Porque se queda. A esperar. Año de desgracia. ¿Qué le vino. A la generación de Noé. Después de que. El arca se cerró. Desgracia. Cuantos. Muriendo ahí. Ahogados hermano. Pudiendo haber. Entrado a dónde. En el arca. Hoy Cristo. Quiere salvarlos. A todos. De esta gran. Tribulación. Que viene. No digamos. La tribulación. De la condenación. Eterna. Pero. Al fin. Es decisión. De usted. Es decisión. De usted amigo. Nuestro deber. Es con amor. Predicar esta palabra. Pero al final de cuentas. Es su decisión. Amén. Dice. Verso 8. Y esto. De guerras. Contra naciones. Y pestilencias. Apenas. Dice Jesús. Es principio. De que. Apenas. Es el principio. Y ya murieron. Cuantos. Dos mil. Quinientas. Personas. Y apenas. Es. The beginning. Como dicen en inglés. Apenas el principio. Hoy mire. Cuando escucha. La noticia. Que mataron. A 15. 20. Por allá. Se hace una gran noticia. Si me explico. Imagínese. La muerte. De dos mil. Quinientos. Millones. De personas. Pobre. Los de CNN. Univisión. Telemundo. El rostro pálido. Que van a tener. Anunciando. Esas catástrofes. Esas noticias. Usted no quiere ser reportero. En esos tiempos. Verdad. Porque si es reportero. Porque se quedó. Y no escuchó. La trompeta. En primer lugar. Y en segundo lugar. Hermano. El anticristo. Tomará control. De todos los medios. De comunicación. Nada que va. Nada que van a ver. Dos canales. Que tres canales. Que diez canales. Como ahora. Cuántos canales hay. Y usted le da. El control remoto. Llega hasta el 500. 600. No. En el gobierno del anticristo. Habrá un solo canal. Y lo que tiene que estar. Transmitiendo todo. Es lo que el anticristo. Está haciendo. En todos los países. Es como un país comunista. ¿Me entiende? O se ajustan. A lo que él dice. O ya saben. Lo que les viene. Pero el anticristo. Será peor. Que un. Que un gobierno comunista. Porque su gobierno. Será que. Mundial. No. Solamente. En una sola nación. Como los engañará. Muy fácil. Porque. Los países. Van a estar. En la peor. De desgracia. Económica. Y él vendrá. En el mejor momento. Y salvará. Al mundo. Por un tiempo. Pero después. Dice la biblia. Vendrá. Destrucción. Repentina. Vamos al verso. Nueve. Entonces. Os. Entregarán. A tribulación. Y os. Matarán. Verá. Que no va a ser. Nada bonito. En la tribulación. Y no dice. Y los salarios. Serán. Amentados. No. Os. Entregarán. A tribulación. Y os. Matarán. Y seréis. Aborrecido. De todas las gentes. Por causa. De que. De mi nombre. Israel. Será. Tan. Aborrecido. Por el anticristo. Como no se imagina. Y las naciones. Se unirán. Dice la biblia. Con el anticristo. En odio. Y repudio. Contra quien. Contra las. Contra la nación. De Israel. Muchos. Tropezarán. Entonces. Y se entregarán. Unos a otros. Y unos a otros. Se aborrecerán. Sabe. Qué significa. Se entregarán. Unos a otros. Vendrán. Los agentes. Del anticristo. A la casa. De las personas. Tocar la puerta. Nos contaron. Que aquí vive un cristiano. Es usted. Y ya cuando usted. Ve la cosa dura. O no. No mira. Yo no. Allá dos casas. Ahí hay un cristiano. Te guarda el nombre. Y los apellidos. Ok. Ya cuando vean. La cosa dura. Ellos mismos. Se entregarán. A otras personas. Todo eso. Sucederá. En la gran. Tribulación. Muchos falsos profetas. Verso 11. Se levantarán. Y engañarán. A muchos. Esto no es nada nuevo. Los falsos profetas. Han existido. Desde que la maldad. Existe. Y por haberse. Multiplicado. La maldad. El amor de muchos. Se enfriará. Amén. Esto no va con usted. Porque después. De la enseñanza. Que recibió ayer. Usted derramó. Miel. La noche. Amén. Su amor. Llegó al. Pináculo. De su vida. Esto es para. Los pecadores. Los mundanos. Que nunca. Experimentarán. El verdadero. Amor. ¿Por qué? Porque para que el ser humano. Experimente. El verdadero amor. Y demuestre. El verdadero amor. Tiene que ir a la fuente. Del amor. ¿Quién es la fuente. Del amor? Primera. Juan 4. 8. Dios. Es. Amor. Gravese eso. Una cosa que dijera. Dios da amor. No. Dios. Es. Amor. Es la fuente. Del amor. Por eso. Una persona. Que está en el mundo. Vive en el mundo. No se somete a Dios. A su palabra. No puede tener de esa fuente. Por eso. Las mujeres que están casadas. Con un hombre mundano. Se preguntarán. Envejecerán. Y llegarán a morir. Con esa pregunta. ¿Por qué nunca me amó? Porque nunca fue a la fuente. Del amor. Leo. Novelas de amor. Pero eso no te va a dar amor. Si me explico. Que la flor de no sé qué. Que la diana de no sé qué. Que el romance de no sé qué. Tipo novela. ¿Verdad? O la película. Mira vamos a ver tal película. Le dice a su esposo. Porque yo sé. Que esa película. Te va a llenar de amor. El Titanic. Hermanos. Salen de ahí. Vienen problemados. Porque el mundo. Les ha hecho creer. Que por esa película. Se van a llenar de amor. Y van a salir. Ah. Y la verdad es que. Terminaron divorciados. Porque ellos nunca fueron a la fuente. ¿De dónde? Adquiriste la fuente. Tú tenés para dar. Vas a ser paciente. Vas a ser amoroso. Vas a ser ese cariñoso. Teñoso. Todas las cosas. Que provienen de Dios. Para darlo. A la familia. Amén. Seguimos. Verso 12. Y por haberse multiplicado. La maldad. El amor de muchos. Entonces. Una de las señales. De los últimos tiempos. Que va a ser. La maldad. No está empezando usted. A ver maldad ahorita. Ay Dios. La noticia hermano. Yo sinceramente. Yo no. Yo no veo noticias. Dice. ¿Por qué pastor? Es lo mismo. ¿Qué nuevo hay en las noticias? Lo mismo. El. La media hora. Que voy a ver noticias. Mejor la aplico. Para leer lo que la Biblia. A mí dice. Que va a suceder. Esas son las mejores noticias. Para mí. Pero las noticias. Para mí. No son alentadoras. Después de que usted. Ve las noticias. Está como. En serio. Usted no ve. Que las noticias. Al final. El reportero dice. Mire todo esto. Está sucediendo. Pero levante su mano. Arrepintámonos. Humillémonos. Ante Dios. Obedezcamos su palabra. Verá que no escucha eso usted. Lo dejan con un miedo. Cambio aquí mire. Dios nos advierte lo que viene. Pero al final. Nos da la medicina. Arrepintámonos. Volvámonos a él. Porque con él estaremos. Que dice Dios. Seguros. De la verdad. Mire cuando Dios. Destruyó. A dos naciones. De un solo plomazo. Sodoma y Gomorra. Mató al justo. Al obediente. Al obediente. Lo salvó. Después vino. Después vino la tribulación. Sobre ellos. De fuego. Hay suficientes pruebas. En la Biblia. Y eso lo vamos a estudiar. Más adelante. De que la iglesia. No va a estar aquí. Cuando vengan. Todas estas. Tribulaciones. Que estamos estudiando. De Mateo 24. ¿Me está escuchando? Hay suficiente prueba. Para saber. De que. El fiel. El cristiano fiel. No va a estar. No va a ver. Todo lo que va a suceder. En Mateo 24. O lo que Jesús. Está profetizando. Que viene para el mundo. Entero. Y específicamente. Está hablando. Del epicentro. De todo esto. Que es Israel. Amén. Pero todo esto. Va a abarcar. A todo. A todo el mundo. Amén. Dice. Verso. Verso 12. Y se va a multiplicar. La maldad. Y el amor de muchos. Se enfriará. Más el que perseverare. Hasta el fin. Este será. Salvo. Y será predicado. Este evangelio. Del reino. En todo el mundo. Para testimonio. Que dice. A todas las naciones. A Yahvé. No solamente Israel. Sino a todas las naciones. Y entonces vendrá. Y entonces vendrá. El fin. Lo va a marcar. La predicación. Total. Del evangelio. Una vez. Lo que estudiamos. El viernes. Este ángel. Se para. En medio. Del cielo. Y empieza. A predicar. A todo el mundo. Al nomás. Terminar. El ángel. Y hacer eso. Vienen. Las ráfagas. Del cielo. Para la tierra. Para limpiar. Todo pecador. Toda la tierra. Y aniquilar. A todo. Inicuo. A todo pecador. Ay pasó. Pero Dios es amor. Ese es el amor. Que te está mostrando ahorita. Para que te salves. Y no seas parte. Dice. De todas las plagas. Que vendrán. De todos los juicios. Que vendrán. Ese es el amor de Dios. Que envió a su único hijo. A morir por ti. No. Mereciéndolo. Usted y yo. Jesús. Lo hizo. Por amor a nosotros. Pero algo. Que sí. Le estoy seguro. Dios. No soportará. El iniquo. Por siempre. Eso lo leemos. En toda la Biblia. Dice. Yo no voy a soportar. Al impío. Por siempre. Dice. El impío. No va a estar. Por siempre. Delante de mí. Presencia. Yo lo hice. Para que haga el bien. Lo hice para obedecer. Lo hice. Para que guarde mi palabra. Pero eso sí. Dice. No contenderá. Mi espíritu. Dice. Por siempre. Con el impío. Eso lo dijo. Antes. De. De que Dios. Le ordenara. A Noé. A construir el arca. Esas fueron las palabras. De Dios. Yo no. Mi espíritu. No va con. No va a. A soportar. Por siempre. Al impío. Al pecador. Si no quiere. Entrar al arca. Yo no lo voy a estar. Aguantando. Eso va a pasar. Con la última generación. Usted cree. Que ese orgullo del hombre. No. Yo no quiero nada. Dios. Ay Dios. Millo. Cuando entremos. Apocalipsis. Dice que esta gente. Le dirá a las peñas. Tírengse sobre nosotros. Tenía razón. El pastor. Jacob Mirón. Pero ahora es demasiado. Tarde. Porque el día de salvación. Es mañana. O es hoy. Es hoy. Es hoy. Ya hay suficiente pruebas. Que muchas generaciones. De la tierra. Han sido. Desbastadas. Por el juicio de Dios. Por desobedientes. O por ser desobedientes. Y esta generación. Déjeme decirle. Que no se va a escapar. Es más. Esta generación. Va a ver. Lo que ni otras generaciones. Han visto. Sodoma y Gomorra. Vio el fuego. Del cielo. Pero. Esta última generación. Va a ver. Siete copas. De enojo. De ira. De Dios. Y no. Va a haber. Mi. Se. Ricordia. La misericordia. Es ahora. El amor. Está ahora. Hebreo. Dice. Dios es amor. Pero si no. Te abraza. De su amor. Tú vas a recibir. De él. El fuego. Consumidor. Me es duro. Hablar a mí. Estas palabras. Por qué. Porque. Aún para Dios. Son duras. Decirlas. Porque él no quiere. Que nadie se pierda. Pero. Como usted. Puede concebir un Dios. Que es santo. Y tener por siempre. Gente pecadora. Verá que es. Incoherente. No. No machea. Dicen los chicanos. No machea. Tener un mundo pecador. Y tener un Dios. Que es justo. Un Dios santo. Es incoherente. No pueden. Convivir los dos juntos. O vive uno. O perece el otro. Pero en este caso. ¿Quién vivirá? Dios. Y los que están con él. Pero. El pecador. No por siempre. Va a existir. Su gloria. Se desvanecerá. Su orgullo. Se vendrá. Abajo. Porque Dios. No contenderá. Por siempre. La iniquidad. La desobediencia. La rebeldía. El orgullo. Del ser humano. Si hoy no te acoges. En su amor. Te va a quedar. La última. Y la única opción. El fuego consumidor. Y mire. Cuántos años. Nos da Dios. De oportunidad. A la generación. De Noel. Le dio 120. A esta generación. Le ha dado. Ya dos mil años. De oportunidad. Desde Juan el Bautista. Hasta hoy. Dígame. Si Dios. No tiene amor. Y misericordia. No nos quedará excusa. ¿Verdad? Cuando Dios. Mande. Al lago de fuego. No hay nadie. Que le diga. Señor. Pero. Eres injusto. ¿Cómo que injusto? Te envía mi hijo. Murió por ti. Y tú. Despreciaste. Mi palabra. Despreciaste. Mi evangelio. Despreciaste. Mis palabras eternas. Venid a mí. Los que estéis cansados. Y trabajados. Y yo los haré descansar. Si hoy. Oyeres su voz. No endurezcáis vuestro corazón. Como aquellos rebeldes. Desobedientes de Israel. Allá en Meriva. Que perecieron. Por esa desobediencia. No hay nadie. Que podrá justificarse. Delante de Dios. No hay ateo. Que podrá decirle. Señor. Pero mira. Nunca yo tuve prueba. De que tú eras poderoso. Y que del cielo. Que las estrellas. Que del sol. ¿Quién lo hizo? La NASA o yo. La NASA solo puede estudiar. Pero no puede crear. La NASA. Te da más dudas. Que convicciones. Porque hay lugares. Donde ellos no pueden acceder. Donde sus telescopios. No pueden llegar. Jamás la NASA. Te va a poder decir. Mira. Encontramos. El nido de Dios. Encontramos. Donde está el trono de Dios. Porque ni siquiera. Todos los planetas. Se han podido descubrir. Imagínese. Continuar. Más allá. De las galaxias. Hay trillones. De trillones. De trillones. De millas. De distancia. Antes de llegar. Donde está Dios. Y a lo de la NASA. Dios le dice. En Abdias 1.4. Si en las estrellas. Hicieras tu nido. Desde ahí. Te derribaré. Dice Jehová. De los ejércitos. Nadie. Se escapará. De los ojos. De Dios. Dios sabrá. Donde está. La última ceniza. El último gas. De aquella persona. Que murió. Hace cuatro mil años. Nada se ha desaparecido. Se ha desaparecido. Para los que estudian aquí. Para los forenses. Verdad. Pero para Dios. Dios sabe. Dónde está el último gas. De la persona. Que murió. Del hijo de Adán. Dios sabe. Dónde está volando. Mi amado hermano. O dónde quedó enterrado. El último residuo. De Caín. Aunque ya. Nadie. En esta tierra. Logre encontrar. Sus restos. Dios sabe. Dónde están. Sus restos. La Biblia dice. Que resucitará. Con su poder. A todos los muertos. De la tierra. Y los hará. Que se presenten. Ante el gran. Trono blanco. Cómo le hará. No es mi problema. Pero sí creo. Que Dios lo va a hacer. Porque sólo al ver. Los cielos. Y la tierra. Dice el salmista. Me quedo maravillado. De tu poder. Verso 15. Hasta ahora. Si vamos a entrar. Cómo le parece. Por tanto. Cuando veáis. En el lugar santo. La abominación desoladora. De que habló. El profeta Daniel. El que lea. El que lee. Entienda. Esta palabra. Esta profecía. Se necesita. Sumo. Estudio. Sumo. Cuidado. Amén. Dice. La Biblia. Dice Jesús. Esta profecía. No solamente para leerla. Es para entenderla. De nada. Me serviría a mí. Pararme en este lugar. Decirle. Cristo viene. Cristo viene. Y yo no le explique. A usted. En qué momento. Por qué viene. Por quienes vienen. Cuáles son las características. De las personas. Por las cuales. Cristo vendrá. Entonces la Biblia. Dice Jesús. No solamente. De leerla. Es de. Entenderla. Especialmente. La profecía. Porque si damos la profecía. Explicamos la profecía. Incorrectamente. La gente va a pensar. Ay. Voy a sufrir. En esa gran tribulación. No. Si usted es obediente. No. Usted no va a estar. En ese tiempo. Me explico. Alguien me hizo. Esta pregunta. Y me hizo. Y qué tal. Si Dios nos permite. Pasar. Parte de la tribulación. Yo le digo. Sabe algo. Si Dios. Digamos. Verdad. Que así fuese. Yo estoy preparado. Yo desde que. Conocí al Señor. Yo estoy preparado. Para morir por él. Si me entiende. Sea. Sé por la palabra. Que no lo vamos a pasar. Pero imagínese. Si pasaranos. Una tribulación así. Yo estoy dispuesto. Quién soy yo. Si profetas del antiguo descendo. Pasaron tribulaciones. Pablo no pasó tribulación. No dijo él. Ni tribulación. Ni hambre. Me separará. Qué quiso decir Pablo. Que venga tribulación. Que venga lo que venga. Pero de algo estoy seguro. Que a mí no me va a separar. Nada. Ni nadie. De Cristo. Él vale más. Que una tribulación. Él vale más. Que una hambruna. Él vale más. Que una persecución. Si me explico. Miriam Job. Le vino una tribulación. Perdió sus 10 hijos. Perdió sus riquezas. Pero se quedó él. No. Él siguió confiando. Y creyendo en Dios. Entonces obvio. No es para nosotros. Esta tribulación. Pero. El hijo de Dios. Debe estar dispuesto. A sufrir por Cristo. Porque ahí donde somos probados. Dice la Biblia. Amén. Entonces dice. Por tanto. Cuando veáis en el lugar santo. La abominación. ¿Qué? Desoladora. De que habló el profeta Daniel. El que le entienda. Entonces dice. Los que estén en Judea. Huyan a dónde. A los montes. Primero hay que entender. ¿Cuál es esta abominación desoladora? Que está hablando aquí. El Señor Jesucristo. Amén. Dice. Cuando veáis en el lugar. Que santo. Está hablando el templo de Jerusalén. Amén. Algo otros dicen. Que es el. Que se refiere a todo Jerusalén. Pero cuando leemos el contexto. Ese pasaje. Nos damos cuenta. Que se está refiriendo al templo. Porque ahí donde el anticristo. Que profanará. El lugar santo. Que es el templo. De Jerusalén. Está escuchando. Entonces más. Me inclino yo. A creer que cuando está hablando. El lugar santo. Está hablando. El templo de Jerusalén. Amén. También. Hay un paralelo. En uno de los. En uno de los. Evangelios. En Lucas. 21. 20. Nada más lo anote. Mi amado hermano. Ahí dice. Jesús. Más cuando veas a Jerusalén. Rodeada. Sitiada por. Por los ejércitos. Por. Todas las naciones del mundo. Entonces. Debes de saber. Que la desolación. O tu desolación. Está. A la mano. Es lo mismo. El mismo paralelo. En ese momento. O ese momento. De la desolación. Que Jesús está hablando. Es cuando le está diciendo. Israel. Prepárate. Porque ese día. Va a ser muy doloroso. Todas las naciones. Vendrán. Dirigidas. Por quien. Por el anticristo. El gobierno mundial. Usted sabe. Que ya se habla. De un nuevo orden mundial. Cierto. Es lo mismo. New world order. Es lo mismo. Ya el camino. Se está preparando. Para el anticristo. Y esto es lo que Jesús. Está profetizando aquí. Para Israel. Dice. Cuando vea las naciones. Ahí está hablando. Guatemala. Salvador. México. Venezuela. Brasil. Todas las que van a ser. Suyugados. Por el anticristo. Ahí van a estar. Sobrinos suyos. Si no se arrepienten. Nietos suyos. Si no se arrepienten. Peleando. Al lado del anticristo. Para ir a pelear. Contra la nación de Israel. El que lea. Entienda. Para un estudio de esos. Uno tiene que estudiar. Mínimo. Mínimo. Unas cien veces. Toda la Biblia. Porque tiene que ir. De Mateo. Para estudiar. Tiene que estudiar. Todos los evangelios. Tiene que estudiar. Todo el Nuevo Testamento. Tiene que estudiar. Apocalipsis. Mínimo. Unas cincuenta veces. Y el libro de Daniel. Otras cincuenta veces. Para poder. Verdaderamente entender. Lo que Jesús. Está diciendo acá. Por eso dice. El que lea. Entienda. Y en Lucas. Usted lo va a entender. Más claro. ¿Verdad? Vamos a ir ahí. Lo vamos a leer. Vamos a ver qué dice. Lucas 21. 20. Pero cuando vieres. A Jerusalén. Rodeada. ¿De qué? De ejércitos. Está hablando. ¿De qué? No dice. El ejército. Tal. Dice. Ejércitos. Plural. Conjunto. De naciones. ¿Me explico? Sabed. Entonces. Que su. Destrucción. Ha. Llegado. En el original. No dice. Destrucción. Desolación. La misma palabra. Que está diciendo. En el capítulo 24. La abominación. ¿Qué? Desoladora. ¿Por qué lo llama abominación? Porque es algo que el anticristo va a hacer. Y todo lo que el anticristo hace. Es abominable. Ante los ojos. De Dios. Amén. Durante el final de los tiempos. Y esto lo vamos a hablar más profundo. Cuando llegamos a Apocalipsis. El anticristo dirigirá. Grábese esto. En el final de los tiempos. El anticristo. Dirigirá. Una confederación. De diez naciones. Que corresponderán. Mi amado hermano. Al antiguo. Imperio romano. Esto lo encontramos. Daniel 7. 24. Daniel 2. 40. El 43. Y él. Conjunto. Con estas. Diez naciones. Que representarán. Mi amado hermano. El mundo entero. Junto con el anticristo. Hará alianza. Con. Con Israel. Alianza de paz. Alianza. De amistad. Me está escuchando. Esto lo encontramos. En Daniel 9. 27. Esta alianza de paz. Que el anticristo. Hará con estas. Diez naciones. Que representarán. Al mundo. O la. O el liderazgo. Del mundo. Y cuando. Este anticristo. Junto con estas. Diez naciones. Salga victorioso. Mi amado hermano. Que dice. La palabra. Dice que. Su verdadero carácter. Se. Se. Hará ver. En todo el mundo. Daniel 11. 40. Al 45. Amén. Y mientras. Tiene esa alianza. Con Israel. En ese momento. En el capítulo 11. 40. 45. Ahí donde. Vendrá. Dice Daniel. La abominación. Desoladora. Wow. Sabe que sucederá. En esa abominación. Desoladora. Una de ellas. La que ya leímos. En Lucas. Todas las naciones. Ejércitos del. Del cielo. Perdón. De la tierra. Para ser. Reunirán. Contra quién. Contra Israel. Pero hay otra. Abominación. Desoladora. Que también. Ocurrirá. En ese. Preciso. Momento. Y es que. El anticristo. Entrará. Al templo. De Jerusalén. Y que dice. Daniel. Y profanará. El templo. El templo. Ya hubo algo parecido así. En la historia de Israel. En el año. Ciento setenta y cinco. Al año. Ciento sesenta y cinco. Antes de Cristo. Está la historia. De Antíocos. El cuarto. Un rey sirio. Que llegó a Jerusalén. Mi amado hermano. Él se cambió el nombre de. Antíocos. Y se puso. Teos epífanes. Entonces. Por eso. A él se le conoce como. Antíoco epífanes. Por la mayoría de personas aquí. Su nombre significa. Dios manifestado. Él dice que. Entró a Jerusalén. Mató a miles de hombres. Vendió. A miles de mujeres. Con sus niños. A la esclavitud. Y trató de erradicar. La religión judía. Entró al templo. Dice. Y sacrificó un cerdo. Adentro del templo. Sacrificó un cerdo. Sabe que. Esa es una de las. Abominaciones más grandes. La razón. Porque el cerdo. De acuerdo a la tradición judía. Y también a la ley mosaica. El cerdo. Es uno de los animales. Más impuros. De todos los animales impuros. Ay pero que rico. Los chucharrones. ¿Verdad? No dice que usted ya no los come. ¿Verdad? Pero por si al caso. Usted no va a ver un judío. Comer cerdo. Así usted. Le dé 100 dólares. No lo va a comer. Para ellos es el animal. Más impuro. De todos los. Impuros. Y hasta los doctores. Dicen esto también. ¿Verdad? La carne. Produce ciertas. Ciertas enfermedades. A los seres humanos. Produce un gusano. En el cerebro. El cerdo es como la tentación. ¿Verdad? Sabrosa la carne. Pero dañina. Así son las tentaciones. La mentira. Va que rico se siente en la lengua. Pero que dañina. Pero hay algo más sabroso. Que la mentira. El chisme. Ay que rico. No aguanto salir del culto. Para contarle al hermano. A la hermana. O a mi amigo. A mi amiga. El pecado es sabroso. La carne. Pero destruye. Este. Antíoco Epífanes. Esto es lo que hizo. En el lugar santo. Es como que aquí viniera. Y sacrificaran un cerdo. Esa es. Una abominación. A Dios. Y no solamente se conformó con eso. En Antíoco Epífanes. Sino que. Ahí mismo construyó. Un ídolo. Un dios. El dios. Y no me diga que usted se extraño. A ese dios. Usted lo vio en Jimen. ¿Se recuerda? Allá aparece ese dios. Ese dios levantó ahí. Antíoco. Epífanes. Y eso fue una. Abominación. Pero también fue una. Abominación. De sola. Dora. Porque mató y aniquiló. Sin piedad. Hombres y mujeres. Y niños. Pero esto. Mi amado hermano. Que hizo. Antíoco Epífanes. Es nada más. El preview. O una. Algo pequeñito. Comparado a lo que el anticristo. Va a ser donde. Allá en Jerusalén. Jerusalén. Va a traer a todas las naciones. Dice Lucas. Para pelear contra Israel. Va a entrar al templo. Y también va a que. Profanar. El templo. Grábese esto. Antíoco Epífanes. Entró. Y puso un dios. El anticristo. No va a hacer eso. Va a ser peor. Su abominación. Va a ser peor. Todavía. Porque él. Va a entrar al lugar. Santo. Y va a decir. No. Yo no voy a poner a Zeus. Yo soy el dios. Ahora. Por eso. Jesús lo llama. De las que están embarazadas. En esos tiempos. Ay. De los que tengan niños pequeños. Ay. De los que estén. En la azotea. En ese tiempo. Porque él. Ya no va a poner un dios. Él se va a proclamar. El dios. Del cielo. Y la tierra. Y va a ser. Dice que todos los moradores. De la tierra. Le adoren. Y nadie que. Opcional. El que no. No le adore. Va a ser aniquilado. Por eso. Mire. Dios. Ahora. Mire. Mire. Cómo él es. Él es digno. De adoración. Pero él no forza a nadie. Que le adora. Él no forza a nadie. A que le adore. Él busca. Dice Juan. Adoradores. No dice. Está forzando. Que le adore. Pero anticristo. No. Usted no va a tener opción. Usted me va a adorar. Quien no me adore. Y esto ya sucedió. En el tiempo. En el conocedor. O no sucedió eso. Levantaron. Una estatua. Y aquel. Que no se postraba. Lo metían. ¿A dónde? Al horno de fuego. Imagínese. De una nación. Tan poderosa. Y tan grande. Solo tres. No le adoraron. Por eso. Usted cree. Que esta generación. Se va a salvar. En la tribulación. Más. Creo. Que está hablando. Dios ahí. De esa generación. Nueva. Que van a ser. En esos tiempos. Y de aquellos. Que nunca ha llegado. El evangelio. Porque ya. La historia. Ya lo dice. De que de una nación. Completa. Solo tres. No se postraron. No digamos. Con el anticristo. Que es. Imagínese. Con qué voz. Con qué mando. Controlando. Todos los satélites. El anticristo. Va a tomar. Control de nación. TV. Pero nosotros. Ya no lo vamos a necesitar. Ya no estamos aquí. Todas las cadenas. De televisión. Enlazadas. Desde hoy en adelante. El anuncio vendrá. Desde el templo de Jerusalén. Nadie va a poder. Poder comprar y vender. Si no se deja poner mi sello. Desde hoy en adelante. Ya no va a ser el peso. Ni el dólar. Va a ser mi moneda. Desde hoy en adelante. Nada que su bandera. Centroamericana. O mexicana. O suramericana. Que va a ser la bandera. El anticristo. Adiós. Banderita. De azul y blanco. Celeste y blanco. Verde, rojo y blanco. Va a ser su bandera. Mira anticristo. Mis fiestas patrias. Son 15 de septiembre. Oíste. Ahí me las honras. No. Va a ser el día de él. Mira, pero déjame cartoons por ahora. Por lo menos para ver. No, un solo canal va a ver mi hermanito. El canal del anticristo. Nadie que HGTV, ESPN, que ESPN Deportes. Nada de eso manito. El único canal va a ser el del anticristo. Ahí no van a haber opciones. Hoy no se quieren someter a Dios. Que es voluntariamente su salvación. Pero el anticristo no le va a dar opción. No quisieron a Dios. Van a aceptar al anticristo. No voluntariamente. Sino forzadamente. Jesús lo llama tribulación. La cual nunca la tierra ha visto. Desolación. La cual nadie en la tierra. Ahí la gente se la vire el hambre. Se la vire el deseo de vivir. Dice, le dirán a las peñas. Tírense sobre nosotros. Eso se llama suicidio. Van a querer suicidarse. ¿Quién va a querer vivir con un tirano de esa magnitud? Mire ahora. Yo como hijo de Dios. Y usted como hijo de Dios. ¿Verdad que cuando llega a usted a su casa. Disfruta a sus hijos. Disfruta a su familia. Pero este tirano. Hermanos. Dice que. Uno de los nombres que le da la Biblia. Es el destructor. Su mente va a ser nada más. Ver quién no se está sometiendo a él. Para matarlo, aniquilarlo y destruirlo. Muchos nombres que le da. La palabra de Dios a este personaje. El hijo de perdición. El engañador. Mentiroso. El abominable. Seguimos. El siguiente versículo 16. Entonces. Los que estén en Judea. Verá que ni ganas de ir. Nos da ahorita. Aquí estamos mejor que afuera. En fiesta no te van a dar esta información. En el crore tampoco. Verá que no. En univisión menos. Entonces los que estén en Judea. Dice Jesús. Huyan a los montes. Huyan a dónde. Mire cuando. El anticristo. Profane. El templo de Jerusalén. Y demande. Que todo mundo. Le adore a él. El. La segunda parte. De la gran tribulación. Que la gran tribulación. Cubrirá siete años. Pero los. Años. Más. Peores. De los siete años. Va a ser la. Segunda mitad. De los siete años. Que es tres años. Y medio. Después. Que empiece la gran tribulación. Porque a la mitad. De la gran tribulación. Es que sucede esto. A la mitad. De la gran tribulación. Es que. El anticristo. Entra. A dónde. Al lugar santo. Al templo de Jerusalén. Y ordena que todo mundo. Le adore. Y en ese mismo minuto. Empieza. Lo que Jesús. Está profetizando aquí. La gran. Tribulación. Dice. Y en ese momento. Dice. Los que estén en Judea. Huyan a dónde. Dice. A los montes. Sabe. Que está diciendo Jesús. Una advertencia. Del gran holocausto. Que vendrá. En el mundo entero. Y específicamente. Del epicentro. De ese holocausto. Será que. Israel. Eso no quiere decir. Que los demás. Se van a escapar. Pero ahí empezará. El holocausto. La persecución. Más grande. Por eso es que. Jesús no dice. Y los que estén en México. No. Está hablando. Del lugar más próximo. A donde está el templo. De Jerusalén. Que es que. Judea. Por eso dice. Los que estén cerquita. De ahí. A donde está el templo. Uigan. Porque ustedes van a ser los primeritos. En ser que. Perseguidos. Cuando vean. Que suceda. Que la abominación. Desoladora. Obvio. El que está más lejos. Va a tener más oportunidad. De que. De escapar. Por eso Jesús dice. Los que estén en Judea. Los que están cerca de ahí. De Jerusalén. Corran. Escapen. A los montes. A las montañas. Porque viene. Un holocausto. Imagínense. Si en el tiempo de Hitler. Murieron. Más de seis millones. De judíos. En el tiempo. El anticristo. Va a ser. Peor que eso. Entonces Jesús. Les está dando. Una ayudadita. Si me entiende. Por su misericordia. Dice. Cuando. Cuando vean. Que suceda eso. Que el anticristo. Entre. Al templo. Prepárense. Ya sus mochilas. Y sus sneakers. Sus tenis. No se ven tacones. Póngase los tenis. Aunque se vea. Como la chimoltrufia. Dice Jesús. Pero a correr. Se ha dicho. Al monte. Porque vendrá. Un holocausto. Vendrá. Una tribulación. La cual. Nunca. El ser humano. La ha visto. ¿Qué? Verá que esto es mejor. Que una película de ficción. Esto es mejor. Que una película de Superman. Que todo eso es ficción. Y es mentira. Esto es verdad. Y la gente dice. Viendo a Superman. Volar. Como que si fuera cierto. Esto si va a suceder. Esto si viene. Esto es real. Esto es que. Verdadero. Los que estén en Judea. Huyan a donde. A los montes. Millones. Van a ser sacrificados. Van a ser muertos. En ese periodo. De tres años y medio. Amén. Vamos a leer la profecía. Porque eso está en la profecía. Le encanta a usted las profecías. No la de los falsos profetas. De hoy. No de la Biblia. No lo de hoy. Olvídese. Ni cinco centavos doy. Por esa yo. Zacarías 13.8. Por favor. Aquí dice. La cantidad. Amén. De personas. Que van a ser. Sacrificadas. Amén. Uy. Esto está tremendo. Zacarías 13.8. ¿Lo encontró? Y acontecerá. ¿Dónde? En toda la tierra. Dice Jehová. Que las dos terceras partes. Serán cortadas. En ella. Y se perderán. Más la tercera. Quedará. En ella. Y meteré en el fuego. A la tercera parte. Y los fundiré. Como se funde la plata. Y los probaré. Como se prueba el oro. E invocará mi nombre. Y yo le oiré. Y diré. Pueblo mío. Y él dirá. Jehová. Es mi Dios. Triste. Pero como Dios sabe. El mañana. Aquí lo está profetizando. Morirán dos terceras partes. De los judíos. Un ejemplo sin Israel. Ahorita hay. Un ejemplo que hagan 20 millones. De habitantes. ¿Cuánto es el 66% de 20 millones? Estamos hablando como unos que. 14 millones. Más de los que mató. ¿Quién? Más de los que mató Hitler. Más del doble todavía. Mire cómo es la profecía. Mire cómo es Dios. Por eso Jesús le dice. Huyan. Escapen. Porque va a morir. El 66%. Los va a matar. ¿Quién? El anticristo. Es tribulación. La cual nunca. ¿Qué? Ha habido. Jamás. Dos de cada tres. Judíos. De los judíos. En la tierra. De ellos van a morir. Por esa persecución. De Satanás. A través del anticristo. Amén. Aparte de judíos. Apocalipsis habla. Que también. Grabe es esto. Cristianos. Quienes en la gran tribulación. Se arrepientan. Amén. Que escuchen el evangelio. Por los dos testigos. Los que se van a arrepentir. Por los dos testigos. Y por la aplicación del ángel. Ellos también van a ser aniquilados. ¿Dónde lo leemos? Apocalipsis 6.9. ¿Lo encontró? Cuando abrió el quinto sello. Vi bajo el altar. Las almas. De los que habían sido muertos. Por causa de la palabra de Dios. Y por el testimonio. Que tenían. Amén. Y clamaban a gran voz. Diciendo. Miren. Los que querían saber. Del. Del hambruna. Y todo eso. Miren. En el versículo 8. Ahí mismo. Ahí atracito. Miren lo que dice. Mire y aquí un caballo amarillo. Y el que lo montaba. Tenía por nombre muerte. Y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad. Sobre la. Cuarta parte de la tierra. Para matar con espada. Con hambre. Con mortandad. Y con las fieras de la tierra. ¿Cuántos murieron? Dos mil quinientos millones. De personas. De hambre. Y muerte. Con espada. A la misma vez. Y luego viene la persecución. Aún contra aquellos. Que en la tribulación. Van. A arrepentirse. Y van a creer a Jesucristo. Dice. Y cuando abrió el quinto sello. Vi bajo el altar. Las almas. De los que habían sido muertos. Por causa de la palabra de Dios. Y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz. Diciendo. Hasta cuando. Señor santo y verdadero. No juzgas y vengas. Que dice. Nuestra sangre. En los que moran. En la tierra. Y se le dieron vestiduras blancas. Y se le dio que descansasen. ¿Qué dice? Y se le dio que descansase. Todavía un poco de tiempo. Hasta que se completara. El número. De sus consiervos. Grábese esto. Cuando dice. Y eso lo vamos a estudiar. Más profundo. En Apocalipsis. Y. Dice. Y vio Juan. Las almas. No está hablando. De seres humanos. Vivos. ¿Cómo lo entendemos? Cuando dice. Y se le dio que descansasen. Todavía. ¿Qué? Un tiempo. Porque morir en el Señor. Es un descanso. Pero sus almas. Las vio él. Que estaban. ¿Qué? Gimiendo. Pidiendo. ¿Qué? Justicia. Parte de Dios. Y Dios le dice. Mira. Todavía no es el tiempo. Te voy a resucitar. Pero todavía no. Todavía falta. Que se completen. Los siete. Años. Y entonces. Yo lo voy a. Resucitar. Conmigo. Hasta que se complete. El número. De todos aquellos. Que van a morir. Al igual que ustedes. Ya murieron. Estamos entendiendo. Entonces. El anticristo. No solamente. Vendrá. Contra Israel. Vendrá también. Con aquellos. Que van. A conocer. A Jesucristo. Porque. Como le digo. Es una nueva generación. Que va a crecer. Amén. Que no tuvo la oportunidad. De escuchar el evangelio. Como el mundo. Lo está escuchando ahora. O las personas. De todas las naciones. Que no han tenido. La oportunidad. De escuchar. Por primera vez. Que. Este evangelio. Más. Esta oportunidad. Es para estas personas. Que para todo este mundo. Que mi hermano. Miles de veces. Se les ha predicado. Y como reaccionan. Nah. Eso no es para mí. Este evangelio. No es para ellos. Es para aquella. Nueva generación. Que no ha tenido. Oportunidad. O que estaban. Niños. Pero. Ahí van a llegar. Grandes. A la tribulación. Y van a tener. Esa oportunidad. Y se van a acordar. De su abuelita. Los coros. Que cantaban. El señor. Viene. Y ya vino. Ya se fueron. Y ellos también van a decir. Y yo también. Y van a cantar. El canto de Jimmy. He decidido. Seguir. A Cristo. Les va a costar. Porque les va a costar. Su vida. Pero se van a recordar. De los cantos. De su padre. Se van a recordar. De la oración. De su madre. Se van a recordar. Las veces. Que su madre. Oraba en la cama. Se van a recordar. Los días. Y ellos también van a decir. No vuelvo atrás. No vuelvo. Obvio. Les va a costar. Mucho. La salvación. Porque el precio. Va a ser. Mucho. Más. Alto. Pero de esto. Se está hablando. Aquí Jesús. Y aquellos. Que se van a recordar. De esa madre. De ese padre. Que siempre. Estuvo ahí. Diciéndole. Mi hijo. Obedezca. Arrepiéntase. Hija. No sea rebelde. Verdad. Cuántos jóvenes. Espero que aquí. No haya ni uno de esos. Verdad. Que lo traen a la fuerza. A la iglesia. Mi hijo. Vamos a leer. Ay mami. Otra vez. Y cuántas veces. Come al día. Ahí si no dice. Otra vez. Cuando la mami le dice. Hijo. Te llevo al mall. Ahí no dice. Otra vez. No. Ahí dice rápido. ¿Qué me vas a comprar mami? Es como somos ingratos. Los seres humanos. Malagradecidos. Pero más sin embargo. En la gran tribulación. Veo ahí la gracia de Dios. La misericordia. Dándole oportunidad. A estos chicos. Que van a crecer adultos. Van a decir. Todavía tengo una última oportunidad. Aunque el precio. Va a ser muy alto. No se van a poder dejar. ¿Qué? No van a poder comprar. No van a poder vender. Amén. Si aquí apenas. Aguantan un poquito de hambre. Se ponen de mal genio. ¿Verdad? Yo sé que usted. No es de esos. Que se pone mal genio. Cuando tiene hambre. Como ahorita. Yo lo veo feliz a usted. Diciéndome. Siga. Pastor. Siga. 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 Que hasta el hambre. Se me fue. Gloria al Señor. Los que estén en Judea. ¿Qué dice? Huyan a dónde? A los montes. Huigan a los montes. Mire. La segunda parte de esto. La vamos a tocar hoy en la tarde. Pero quiero terminar con esto. Vamos a. Apocalipsis. Trece a siete. Trece a siete. Dice así. Y se le permitió. Hacer guerra. ¿Quién le permitió? Dios. Hacer guerra contra los santos. Y vencerlos. Vencerlos quiere decir matarlos. ¿Verdad? Porque a un hijo de Dios. Nosotros somos más que vencedores. Aunque muremos. Pero ahí cuando dice vencerlos. Quiere decir los mata. Amén. También se le dio autoridad. Al anticristo. Sobre toda. ¿Qué? Tribo. Pueblo. Lengua. Y nación. En todos los países. Su reino va a ser. En todos los países. Verso ocho. Y le adoraron. Y le adoraron. Todos los moradores de la tierra. Cuyos nombres no estaban escritos. En el libro de la vida del cordero. Que fue inmolado desde el principio del mundo. Aquí incluye. Guatemaltecos. Salvadoreños. Hondureños. Nicaragüenses. Costaricenses. Panameños. Mexicanos. Americanos. Suramericanos. Iba a decir cubanos. Pero es caribeños. Africanos. Asiáticos. Todos los moradores de la tierra. Adorarán. ¿Qué? Al anticristo. Excepto. Dice. Los que están escritos en el libro. Amén. Si alguno tiene oído. Oiga. Vamos al capítulo 17. Y con eso termino. Verso 6. De Apocalipsis. Tenemos. Ví a la mujer. Ebrida de la sangre. De los santos. Y de la sangre. De los mártires de Jesús. Y cuando la vi. Quedé asombrado. Con gran asombro. ¿Quién es esta mujer? Babilonia la grande. La madre de las rameras. Y de la madre. De todas las abominaciones. De toda la tierra. No se preocupe. Que usted va a saber. Quién es esto. Más adelante. ¿Por qué se quedó asombrado. Juan. Cuando vio eso. Como cuando el americano dice. I can't believe it. Que era ella. Como en una película. Cuando usted hasta el final. Se da cuenta. Quién es el malo. Juan se quedó. Porque Juan. Lo reconoció. Reconoció este sistema. De religión mundial engañosa. Por eso se quedó. Asombrado. No puedo creer. Que ella es la que está tomando. Este papel. De embriagarse. ¿Qué dice? De la muerte. De todos los que profesaron. A Jesucristo. Como su salvador. Para mí no es nada nuevo esto. Porque yo ya sé. Quién se ha embriagado. En el pasado. De la muerte de cristianos. Pero para Juan. Fue un asombro. Que. Pudo ver. A este. A este personaje. Nuevamente aparecer. En la historia. Del futuro. Y a esta mujer. La usará el anticristo. Se hará alianza. Con la religión mundial. El anticristo. Y dice. Y me quedé. Que dice. Asombrado. No así asombrado. Asombrado. Con gran. Asombro. No puedo creer. Que volvió. A reaparecer. En la historia final. Wow. Verso 6. Y vi a la mujer. Ebria. De la sangre. De los santos. Ebria. Significa. Mató. Demasiadas. Personas. Demasiada. Gente. Aniquilo. Que una persona. Ebria. Es cuando ha tomado. Bastante. No. Pero. Ebria. En el sentido. Dice. Ebria. De la sangre. Está hablando. De. Ebria. Quiere decir. Mató. A demasiada. Gente. Que quedó. Ebria. De sangre. De mártires. Por supuesto. Usted sabe. Que religión. Es esta. Que Dios. A nosotros. Nos manda. Que no a matar. Sino a amar. Dios nos manda. A nosotros. A perdonar. No a matar. Y a aniquilar. Vi a la mujer. Ebria. De la sangre. De los santos. Y la sangre. De los mártires. De Jesús. Y cuando la vi. Quedé asombrado. Con gran asombro. Y el ángel. Me dijo. ¿Por qué te asombras? Yo te diré. El misterio. De la mujer. Y de la bestia. Que la trae. El anticristo. Hay cuenta. Que. El anticristo. Representa. Ese. Esa bestia. Digamos que es un caballo. Y encima del caballo. ¿Quién va? Esta mujer. El sistema religioso mundial. Van de la. Mano. El anticristo. Sabe que. De ese momento. Él no puede solo. Y necesita. De las religiones. Mundiales. Porque la religión. Sabe que tiene poder. ¿No? Tiene influencia. En el gobierno. Influencia. En el ciudadano. El anticristo. Es bien astuto. Bien inteligente. Sabe que no lo va a poder. Pero esto. Lo vamos a estudiar. Más profundo. Cuando entremos a. Apocalipsis. Dice. La bestia. Que has visto. Era y no es. Y está para subir del abismo. E ir. E ir a que. A perdición. Y los moradores de la tierra. Aquellos cuyos nombres. No están escritos. Desde la fundación del mundo. En el libro de la vida. Se asombrarán. Viendo la bestia. Que era y no es. Y será. Esto es solamente. Para las mentes. Que tienen sabiduría. Las siete cabezas. Son siete montes. Sobre los cuales. Se sienta la mujer. Y son siete reyes. Cinco de ellos. Han caído. Uno es. Y el otro. Aún no ha venido. Y cuando venga. Es necesario. Que dure breve tiempo. La bestia. Que era y no es. Es también el octavo. Y es de entre los siete. Y va a la perdición. Y los diez cuernos. Que has visto. Son diez reyes. Es lo que hablamos. Al ratito. Que aún no han recibido. Reino. Pero por una hora. Recibirán autoridad. Como reyes. Juntamente. Con la bestia. Estos tienen. Todos juntos. Un mismo propósito. Y entregarán. Y entregarán. Su poder. Y autoridad. ¿A quién? A la bestia. Pelearán contra el cordero. Que es Jesucristo. Pero dice. Y el cordero. Los vencerá. Porque él es. Señor de señores. Y rey de reyes. Póngase de pie. Todo lo que leímos. Ahorita de último. Si no lo entiende. Tome tiempo. Vaya a YouTube. Ahí está. Toda la enseñanza de Apocalipsis. Que predicamos. 78 enseñanzas. Ahí va a entender. Como por como. Versículo por versículo. Que significa cada eso. Cada una de esas cosas. Son más de. 90 horas. Para explicar Apocalipsis. Pero aquí. Lo leí para que usted entienda. Que no importa lo que haga. Lo que va a suceder. Me importa el final. El anticristo. Y el sistema religioso. Mundial. Falso. No solamente va a pelear. Contra Israel. Y contra los moradores de la tierra. Sino que intentarán. Pelear contra Jesucristo. Ahí le dice que Jesucristo vendrá montado en un caballo blanco. No es que va a venir en un caballo. En un pony. No. Es un sentido figurado. Porque. El caballo figura de que es. Que representa el caballo en los tiempos de Jesús. Cada vez que había una guerra. Si usaba que. Un caballo. El caballo significa guerra. Jesús. Cuando dice que aparece. Y viene. Y todo ojo le verá. Se viene montado en un caballo blanco. Dice. Él no viene a hacer paz. Él viene a hacer guerra. Y trae una espada. Dice. Que sale de su boca aguda. Te está dando doble confirmación. Que no viene a paz. La espada. Para que se usaba. Para guerra. Y cuando el anticristo. Y el sistema mundial. Religioso falso. Ve. Que Jesucristo. Viene en las nubes. Dice. Hagámosle guerra. Y todo el mundo apuntando. Sus satélites. Sus radars. Porque no. No crea que va a ser espada. Que van a pelear. Y van a ser misiles. Van a ser bombas. Van a ser proyectiles. Y todo el mundo apuntando. Al que viene en el caballo blanco. Y no saben. Lo que dice la Biblia. Jehová no pelea. Con ejército. Jehová no pelea. Amado hermano. Con tanques. Jehová pelea. Con su propio poder. Se les olvida. Que el ejército. Del imperio egipcio. Sin pelear. Los ahogó en el mar. Pero de todas maneras. Intentan pelear. Contra el cordero. Y el cordero. Dice. Los vencerá. Más detallado. Dice Apocalipsis. Que la sangre. Dice que llegará a la altura. De aquí de la. Quijada. De un caballo. La sangre que correrá. De todos los que van a ser aniquilados. Porque todos van a estar amontonados. Reunidos. ¿Dónde? En el armagedón. Y a esa altura llegará. Donde llega el frenillo. Dice. De los caballos. Yo espero que sus nietos. No estén ahí. Sus hijos. No estén ahí. Porque todos van a ser aniquilados. Por la espada de Jesús. Y empieza una nueva era. ¿Sabe cuál era será? La era de la justicia. La era donde usted va a poder descansar. Con sus familias. La era donde todos. Vamos a respirar por primera vez. Lo que es la verdadera comunión. El verdadero amor. Eso es lo que Dios nunca deseó. Para el ser humano. Dice. Yo no deseo la muerte del impío. Yo deseo la salvación. Ya imagino a Dios. En 6.6 de Génesis. Dice. Y le dolió a Dios su corazón. Porque eso no es lo que Dios. Esperó del ser humano. No esperó desobediencia. No esperó rebeldía. Y le dolió su corazón. Pero aún con ese dolor. Dijo. Los voy a raer. De la faz de la tierra. Quiere decir. Los voy a eliminar. De la faz de la tierra. Aún con ese dolor. Porque no es justo para Dios. Que el justo. Viva por siempre con el impío. ¿Me está escuchando? Viene un día de separación. Donde el injusto. Y el desobediente. No verá más. Aquel que amó la justicia. Aquel que amó. Dice Isaías. La justicia. La cordura. La misericordia. Vendrá un día. De separación. Y es por eso que Dios. Antes de derramar sus juicios. Derramó su gracia y su amor. Hace dos mil años. Enviando a su único hijo. Llamado Jesús. Para que todo aquel que en él crea. No se pierda. Más tenga. Vida. Eterna.